Vamos a comer un morredo, no, estás loco, compadito. Susa, Susanita, tráete dos para cada uno, por favor. ¡Oh, su madre! Eso sí es abundancia. ¡Eh, así se habla, cari señora! ¡Eh, madre! La gerencia viene con sus dos butifaras bajo el brazo. ¡Cabrón! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Qué feliz estoy por ti, no sabes! ¡Ay, compadre! Hay que tener cuidado más ahora. ¿De qué? ¿Yo no? ¡Claro, pe! Tienes que tener cuidado. Ahora que eres gerente, ¿ah? ¿Por ahí? ¿No tienes que hacer mucha luz? No, 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 sí, Coco. Coco, eres un ejecutivo importante. Hay gente que te va a querer hacer daño y hay mucha gente envidiosa. ¡Claro, pe! No, sí, yo sé eso, yo sé eso. Y vamos, me agarra más de cinco, estoy con los pies bien puestos sobre la tierra, bien plantado, bien anclado y nada, perfil bajo, nada más. No es tampoco que lo estés gritando a los cuatro vientos, quince, veinte años. ¿Y si a tu mujer solo le falta anunciarlo por altavoz? ¿Y si a tu mujer solo le falta anunciarlo por altavoz? Que a la mujer de Coco solo le falta anunciarlo por altavoz. Queridos vecinos todos, nuestro querido barrio San George. Dejen por un momento lo que están haciendo y préstenme mucha, pero mucha atención. Mi esposo, Jorge Coco Gutiérrez, es el nuevo flamante gerente general de Crédito Sandoval. Por lo tanto, quiero comunicarles que eso me convierte a mí en esposa de gerente y a nuestro futuro heredero como príncipe gerente. Así que, por favor, diríjense a nosotros con el debido respeto que merece nuestra alcurnia. Gracias. Gracias. Pueden continuar con sus vidas todos. No había terminado. Ahí está. ¿No que no? Bueno, ya saben cómo es la negrita. Está disfrutando el momento. Tiene derecho. Ella piensa que el ascenso laboral nos va a traer un ascenso en todo sentido. Y está contenta. Pero yo sigo siendo el mismo Jorge Gutiérrez. Coco, el amigo, el chico del barrio. Ahora, adelante la gente sí, preferiría que me digan gerente, ¿no? Coco, no me interesa en tu huachafada. Lo único que me importa es tu integridad física. ¿Qué me va a pasar, Colorado? Tranquilo. Obvio, péscale, señora. Con la plata baila el mono. Y tú estás así de que te secuestren. ¿Que me secuestren? Tranquilo. ¿Qué hombre acaba de evitar a vos en cuello que tienen plata, que van a tener un hijo, que son indefensos? Escúchame, los marcas y los requeteros están por todos lados. No, no, hey, Coco. No voltees, no voltees. Ahí uno ahí. ¿Qué? No voltees. Tranquilo, no, mira. Ahí uno ahí, en chorizo ahí. Ahí hay otro, mira. ¿Dónde? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Basta de tonterías, hombre. No, pero en serio. Tienes que cuidarte. ¿Qué? Yo estoy hablando en serio. Bueno, sí, pues, gerente, gerente. Claro, bueno. Financiera, dinero. Está bien, está bien. Voy a consultar a una agencia de seguridad. Eh, aguanta, ¿qué? ¿Y nosotros qué? Estamos pintados. Nosotros somos profesionales en la seguridad. Seguridad total, cara, señor. Nosotros nos camuflamos, te seguimos ahí calentas. No, en fiestas le dan miedo los puestecitos a ustedes. Salen corriendo. Yo paro mi broquita. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Estoy hablando en serio. Usted me sale con tonterías de que ustedes van a hacer la seguridad. ¿Qué va a hacer nosotros también? Somos súper profesionales. Por favor, dime en la mañana. Quiero ir a su oficina y vamos ahí. Estamos temprano. ¿Puedes confiar? Confía. Ya, ya, está bien. Te voy a dar el beneficio de la duda. Vamos a ver qué hace. Bueno, ahora me voy. Yo ya acabo de decir nada. Dile a la hija del chino Yufra que me lo apunte en la cuenta. Bien desconfiado. No había sido careseñora, ¿no? Ahora que es un ejecutivo importante. Tranquilo, Black. Tenemos que demostrarle que somos súper profesionales. Ya sé cómo hacerlo. Un día más en la gerencia. El detalle. ¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí? No me gustan los jueguitos. Black. Black. Espera, ¿por qué entras así? ¿Qué haces? No me gusta que traigas a tu familia a la oficina. Colorado. Soy Charlie. Sí. ¿Y por qué me hagas el chicle así? No estoy me hagas el chicle. ¿Y por qué haces la boca así? No sé, me pareció adecuado. Me he vestido así para protegerte. ¿Ah? Somos tus agentes personales, Coco. ¿Qué? Lo necesitas. ¿Sí? No. Sí, Coco. No, 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 no. Coco. Eres un gerente importante. Una presa tentadora para cualquier sujeto inescrupuloso que pueda sacar provecho de ti. Sí, pero ya hablamos de esto. No lo necesito. Y es un buen cristiano. Quiere decir que te podemos salvar el pellejo, Coco. ¿Ustedes a mí? Sí. Sí, pero no, no, no hace falta. Ya lo hablamos. La vez pasada. Shh. Coco. ¿No ves noticias? Sí. ¿No escuchas la radio? Extorsiones, secuestros, raqueteos. Coco. Asesinatos. Lo necesitas. Y la verdad. Y lo hacemos porque nos importas. Sí. No por la chamba. Bueno, tampoco vamos a trabajar gratis, ¿no? Pero es justo. Claro. Ocho ferritos para empezar cada uno. Sueldo básico. Después de los galardones, renegociamos. Ya escuché demasiado. Tengo que trabajar. Chicos, de verdad. No los necesito por enésima vez. Y les digo una cosa. Yo puedo ser gerente general, pero sigo siendo Jorge Gutiérrez, Coco, el del barrio. No he cambiado para nada. Así que por favor, si me dejan trabajar. Pero no lo eres, pues. Tú eres el que gana más. El que dirige toda esta cuestión. Piensa, Coco. Eres distinto. Tienes el poder. Sí. ¿Qué estás haciendo? Revisándose el micrófono. ¿Qué micrófono? Pensame que hoy no voy a seguir con esta huachafada. Por favor, déjenme trabajar. En serio, chicos. De verdad. ¿Ok? No digas que no te lo advertimos. Ahí está. ¿Y si te arrepientes? ¿Qué es esto? Nuestro problema es siempre adelante. O detrás. Y no lo pusimos en la tarjeta porque suena muy grosero. Vamos por ese dato. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filigreses 428. Filipenses, vamos. Filigreses. Filigreses. Filipenses.